La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, informó que ambas la Martín Espio y Eloy Ismael Escamilla Zúñiga, ambos del Colegio de Ciencias y Humanidades Naucalpan, y Fabrizio Villanueva Flores, de la Facultad de Estudios Superiores a Catlán, fueron expulsados de la universidad debido a que fue identificada su participación en los hechos violentos del pasado lunes 3 de septiembre en Ciudad Universitaria. En un comunicado, la máxima casa de estudios señaló que la notificación de la expulsión fue publicada hoy en la Gaceta UNAM. La universidad continuará con la investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos, y publicará los resultados, subrayó. Con estas tres expulsiones, suman 22 los sancionados por la institución. Como informó el diario, el lunes 3 pasado una marcha de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, Azcapotzalco culminó con un ataque de supuestos porros en las inmediaciones de la rectoría de la UNAM. Medios locales informaron de que al menos 13 adolescentes resultaron heridos, de los cuales tres fueron hospitalizados, en los altercados en los que se lanzaron cócteles Molotov. ¡Suscríbete al canal!